Ley de Reforma del Congreso Enviando este mensaje a cinco de sus contactos y si ellos hacen lo mismo, esta es la progresión de difusión con 11 reenvíos, se entera toda Colombia. Si el destinatario reenvía este mensaje a un mínimo de 20 personas de su lista de contactos y a la vez pide que cada uno de ellos haga lo mismo en tres días, la mayoría de las personas de este país tendrá este mensaje y así se ejercerá presión para que se concentre y nuestros parlamentarios dejen de tener atribuciones extraexclusivas. Primero, disminuir el número de congresistas a 50. Segundo, disminuir el salario a la mitad del que tienen en la actualidad, acabarles con todas las prebendas y beneficios como asesores, secretaria, choferes, seguridad, camionetas, gasolina, alimentos y viáticos, entre otros. Tercero, el congresista será asalariado solamente durante el periodo que haya sido elegido y no tendrá jubilación de por vida. En la actualidad, luego de ejercer por un solo periodo, tienen derecho a recibir, a diferencia de los demás ciudadanos, jubilación por el resto de su vida. Cuarto, el congresista contribuirá a la seguridad social. Todo personero actualmente en el fondo de jubilación del Congreso deberá pasar al régimen vigente de seguridad social, es decir, de forma inmediata. De esta forma, todo congresista deberá participar de los beneficios dentro del régimen de la seguridad social civil vigente, exactamente igual que todos los ciudadanos del país. El fondo de jubilación no podrá ser usado para ninguna otra finalidad. Quinto, ningún congresista de los que está ejerciendo actualmente podrá lanzarse a la presidencia. Sexto, el congresista debe pagar su plan de jubilación como todos los colombianos en vez de que todos los colombianos paguemos su jubilación. Séptimo, al congresista no le asistirá el derecho de votar por su propio aumento de ingresos parlamentarios. Octavo, el congresista dejará su seguro actual de salud, deberá participar del mismo sistema de salud que los demás ciudadanos. Noveno, el congresista debe cumplir con las mismas leyes y obligaciones que los demás ciudadanos colombianos. Décimo, el congresista podrá cumplir sus mandatos no más de dos legislaturas y no podrá ser reelegido. Décimo primero, los exgobernantes de nuestro país deben entender que después de finalizado su mandato, deben darle la oportunidad al nuevo gobernante de asumir su cargo sin intervenir. Décimo segundo, el candidato a congresista deberá tener título profesional otorgado por una universidad aprobada y deberá pasar la prueba del polígrafo. Si el congreso no punza esta ley para reformarla, el pueblo organizará un referendo para que sea el pueblo el que la reforme. Servir en el congreso es un honor, no una carrera profesional. La hora para esta enmienda a la constitución es ahora. El político es un empleado del pueblo pagado por el pueblo. No es un dios. Se debe a todos los ciudadanos. La culpa es nuestra por dejarlos hacer lo que les viene en gana. Los privilegios deben corresponder a los ciudadanos que se distingan y no a los que nos representan en el congreso. Si los pusiésemos en su sitio, ¿qué pocos políticos de vocación tendríamos? De esta manera, podemos reformar al congreso y evitar que los congresistas se sigan arreglando con nosotros. Y si no cumplen con lo prometido en sus campañas, serán sancionados y retirados por engaño a la ciudadanía. Si está de acuerdo con lo expuesto en este mensaje, reenvíelo. Por favor, mantenga este mensaje circulando. Nuestro país necesita gente talentosa, nuevos gobernantes. Los candidatos actuales hacen parte de la misma corrupción. Es triste que las personas talentosas e innovadoras se vayan a buscar oportunidades en otros países cuando en el nuestro contamos con todos los medios para salir adelante. Sin embargo, para lograrlo, tenemos que unirnos porque todos somos colombianos.